Les saldo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos venido dispuestos para rendirle alabanzas, amén, y rendirle adoración. Tuvimos un día quizás agitado, pero estos momentos que bueno que los dediquemos a nuestro Señor Jesucristo, acude Señor junto a mí. Acude Señor junto a mí, no se ha confundido jamás, los malos quieren que mi vida por siempre sea unida en el pago del mar. Pero hoy sé que tú me guiarás, por sendas de bien y de paz, tomando mi mano llevarás mi alma hasta mi objetivo alcanzar. Yo soy de mí, no me dejes caer en el mar, si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. A veces siento desmantelar a causa de tanta maldad. Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la suerte ante el mal. Pero en mi sensación de tu amor me da fortaleza en tu amor. Y siento en mi alma corriente esta vida de gracia y eterno soledad. Y yo soy de mí, no me dejes caer en el mar, si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Yo soy de mí, no me dejes caer en el mar, si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Yo soy de mí, no me dejes caer en el mar, si solo estoy, no me siento capaz de luchar. Ayúdame, quiero llegar a la mansión de gozo y paz. Y yo soy de mí, no me dejes caer en el mar, si solo estoy, no me dejes caer en el mar. Y yo soy de mí, no me dejes caer en el mar, si solo estoy, no me dejes caer en el mar. Su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino mi vida en un día muy especial. Él vino mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. 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 Y esta es la razón, por la que Dios quiere adorar, vive a adorar a Dios. Y Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón, por la que Dios quiere adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Venimos a adorar a Dios. A eso vinimos, a exaltarlo, a glorificarlo. Y bueno, también a escuchar su consejo. A escuchar esa palabra que es la que nos da vida, nos fortalece. Yo pienso que la gente dirá, bueno, ¿qué es lo que esa gente ven allá? Que vienen martes, jueves, sábado y si hay culto lunes, miércoles y viernes también vienen. Pero lo que pasa es que aquí hay un gozo que el mundo no lo entiende. Y los que vinimos a adorar a Dios lo entendemos. Y por eso es que no nos cansamos. Estamos de culto en culto. Para nosotros esto es una bendición, adorarlo a Él. Los que hemos entendido, los que hemos tenido esos momentos de comunión con nuestro Dios, sabemos a qué venimos a este lugar. Porque esto es nuestro alimento. De aquí es que nosotros salimos fortalecidos para decirle al pecado no. Por eso en esta noche vamos a orar. Y a lo que vinimos. ¿A qué vino usted? ¿Qué quiere que haga Dios en su vida? ¿Qué quiere decirle usted a Dios? La iglesia puede iniciar la oración. Señor Jesús, gracias te damos, bendito Dios. Por la oportunidad que nos da, Señor, un día más de poder venir a este lugar. Adorar y glorificar y exaltar tu nombre. Que en esta noche, Señor, nuestros corazones estén atentos. Y nuestros labios dispuestos, Señor, para adorarte. Y nuestro corazón atento para escucharte, Señor. Que nada nos distraiga, Señor, de tu presencia, sino que siempre estemos ahí, Señor. A lo que vinimos esta noche es a decirte que te amamos. Que estamos felices de ser tus hijos. Y que cada día queremos que tu palabra moldee nuestras vidas, Señor. Que no sea un evento más, sino que sea un consejo más para corregir nuestras vidas. Y sea una noche más de adoración para exaltar y glorificar tu nombre. A los amigos que en esta noche nos visitan, Señor Jesús. Sea usted tocándoles, dejándoles sentir tu presencia, Señor. Que ellos vean que en este lugar, Señor, hay un Dios verdadero, un Dios real. Un Dios que está para extender su mano a aquel que lo necesita. Gracias, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Amén y Amén. Les invito a que le damos la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 16 y el versículo 5. Amén. San Marcos, capítulo 16, versículo 5. Bueno, le damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan en esta noche. Sean bienvenidos. Este es el mejor lugar que tiene Terrón Colorado. Aquí en Terrón Colorado hay siete lugares. Donde los martes, jueves y viernes nos reunimos, Iglesia Pentecostal, Unidad de Colombia. Qué bendición que usted haya atendido la invitación de alguien que le dijo, Dios tiene algo grande para ti. Y en este lugar está en lo que Dios quiere entregar en tus manos. Así que, amigo, bienvenido. Y a los hermanos que nos visitan de otras congregaciones, bienvenidos, los de Bellavista. Bienvenidos, gloria a Dios. Bueno, San Mateo, capítulo, San Marcos, perdón. Perdón, San Mateo, perdón, me equivoqué. Estas gafas ya no me sirven. San Mateo, capítulo 16, versículo 5. San Mateo 16, 5. Amén. Bueno, dice así. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Siguen ustedes. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los sauceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas estas recogisteis. Ni de los siete panes, ni de los siete panes entre los cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los sauceos todos? Entonces entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los sauceos. Eso es lo que nos están diciendo estos días en el mensaje, ¿no? Que nos cuidemos, porque han salido mucha cantidad de doctrinas y han salido cantidad aún líderes de nuestras congregaciones que se han ido. Que el Señor nos guarde a que permanezcamos siempre en lo que hemos creído. Porque los que hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, ¿para dónde cogemos? Si en Él estamos completos. Entonces, mis hermanos, qué bendición que cada día podamos entender esto y que estemos firmes en su presencia. Voy a invitar a mi hermano Adín para que mi hermano ore por las peticiones. Amén. Amén. El Señor Jesús les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? Con más vida le decimos al Señor. Gloria a Dios. Un cordial saludo para todos. En esta preciosa noche, en el nombre del Señor Jesús. Una cordial bienvenida para toda la amada iglesia del Señor. Para todos los amigos, también les damos la bienvenida. Amén. ¿Cuánto le damos la bienvenida a todos los amigos? Amén. Gloria a Dios. A los que nos están visitando de alguna congregación, también sean bienvenidos. A Terrón Colorado Central. Amén. Los que están conectados de manera virtual, sean bienvenidos. Y todos seamos bienvenidos a este precioso culto de oración y de enseñanza. Y vamos a iniciar, entonces, por la oración de este culto. Y vamos a presentar todas las peticiones y necesidades que hemos traído delante de la presencia del Señor. Y vamos a iniciar orando por los enfermos, mis hermanos. Aquí hay una lista de peticiones por personas que están quebrantadas de salud, hermanos nuestros. Y vamos a pedir por ello a la hermana Paula Colorado Gallardo. Vamos a seguir orando por ella, por su salud, que sea Dios obrando sanidad. Nuestro pastor Jorge Sánchez, también ha estado quebrantado de salud. Vamos a orar por él en esta noche para que Dios sea obrando sanidad en su cuerpo. El señor Diego Atehortúa, también vamos a orar por él en esta noche. Por sanidad y por salvación. Amén. Que Dios pueda orar en él. Es una persona que está escuchando la palabra del Señor. Está muy atenta, pues, a la palabra. Y queremos orar por él para que Dios siga orando de una manera especial. La hermana Pilar Muñoz, también vamos a orar por ella, por sanidad. La hermana Patricia Onofre, seguimos orando también por nuestra presidenta de las Dorcas. Por Augusto Javier Bolaños. Oramos, muy especialmente, seguimos orando también por la hermana Doris Lucía Muñoz. Que sea Dios obrando sanidad en su cuerpo. Por nuestro hermano John Jairo Jaramillo, también vamos a orar por sanidad. Que sea Dios obrando. En la hermana Ingrid Cataño. Oramos por Víctor Hoyos, también que sea Dios obrando. En la hermana Gloria Esmeda Muñoz. Todas estas personas, hermanos, vamos a presentarlas por sanidad en esta noche. Y no sé quién quiera venir al altar en esta noche a presentar su petición por sanidad. Aquí está el Dios de prodigios y de milagros. Ven, aquí está el Dios que sigue haciendo grandes maravillas. Vamos a tomarnos este tiempito para orar por los enfermos. Nuestro hermano John Freddy Córdoba. Seguimos orando por él. La recuperación del hermano Elmer Ibarra y la hermana Bernarda Cepeda. Por James Campo. Rovira Medina. El hermano Ventura Ojeda. La hermana Ana Milena Ruiz. La hermana Argeni Realpe. Bueno, todas estas personas que estamos aquí orando por ellos. La salud de nuestro hermano Juan Carlos González. También seguimos orando. Que sea Dios obrando en cada uno de ellos, mis hermanos. Seguimos confiados y seguimos creyendo en el Dios de prodigios y de milagros. Amén. El tiempo de los milagros no ha pasado. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Amén. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que siga orando sanidad en los enfermos. ¿Por qué no te ubicas de pie, por favor? Y vamos a interceder, amén, por cada uno de nuestros hermanos. La hermana Valeria Hoyos también vamos a orar por ella en esta noche. Señor Jesús, eterno y soberano Dios de los cielos y de la tierra. En esta noche estamos dándote gracias por permitirnos poder llegar al culto de oración y de enseñanza. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos tener el espacio para presentar las peticiones. En especial en esta primera petición por sanidad, Dios, sanidad, sanidad divina. Sanidad del cuerpo, sanidad del alma, del espíritu, porque tú eres especialista en todas las cosas. Por eso en el nombre del Señor Jesús declaramos sanidad en mi pastor Jorge Sánchez, Señor, que ha estado quebrantado de salud. Pero que en esta noche declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús en su cuerpo, Señor. Toda virosis tiene que salir en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido por el Señor Diego Ateortúa también, Señor, que tú sigas obrando sanidad en su cuerpo y sigas obrando salvación en su alma, en su espíritu, Señor. Que tú sigas tratando con él de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, la hermana Pilar Muñoz, la hermana Gloria Esneda Muñoz, la hermana Doris Lucía Muñoz, Señor. Oh Dios, obra sanidad, por favor, en esta familia, que tú seas glorificándose de una manera muy especial, Señor. Confiamos en esta noche que tú sigues haciendo milagros poderosos. En el nombre de Jesús, en Víctor Hoyos, Señor, declaramos sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la hermana Patricia Onofre. Obra en su recuperación, el hermano Juan Carlos González, Señor. En el nombre de Jesús, Manuel Meribarra, Señor, la hermana Bernarda Cepeda, Señor. Por favor, obra, obra sanidad en cada uno de ellos, Señor. Obra, Señor, Jesús, en el hermano John Freddy Córdoba, en el hermano Ventura, la hermana Ana Milena Ruiz, la hermana Regen y Real, Rovira Medina, James Campo, José Santos, Gaviria, mi hermano John Jairo Jaramillo, la hermana Ingrid Cataño, Señor. Oh Dios, la hermana Paula Andrea Colorado Gallardo, Señor. Obra, obra sanidad en esta noche, Señor. En los que están aquí en el altar, que han traído su petición personalmente, Señor. Obra, obra sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Oh Dios, por tu llaga hemos sido sanados. Tú llevaste en la cruz del Calvario toda enfermedad y toda dolencia. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Tú sigues haciendo maravillas, haciendo milagros, Señor. Tú sigues obrando poderosamente, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. En el nombre del Señor. Aleluya. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Vamos a seguir orando también por las peticiones generales. Oramos por Ronald Loaiza y Nicol Lozano. Señor conoce. Por Mayerli Muñoz. Por Giancarlos Muñoz. Seguimos orando por nuestro hermano Andrés Molina y familia. Seguimos orando por Daniel González. Bueno, todas estas peticiones vamos a presentarlas al Señor. Señor, y también por los que están cumpliendo años o han cumplido años. Vamos a orar por ellos. En especial nuestra hermana Dorelis Barón está de cumpleaños el día de hoy. La felicitamos y vamos a orar por ella en esta noche. Nuestro Pastor Anderson Cifuentes estuvo de cumpleaños. Queremos regalarle una oración al Pastor Anderson. Que Dios los siga bendiciendo de una manera especial. Gloria a Dios. Está el hermano Camilo Montenegro también de cumpleaños. No sé si está por allí. El hermano John Enríquez también estuvo de cumpleaños. La hermana Jaycee Ruth Córdoba también estuvo de cumpleaños. Vamos a orar por ellos en esta noche para que sea Dios bendiciéndoles y ayudándoles. Amén mis hermanos. Vamos a orar por favor. Vamos a rogarle al Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos también que están cumpliendo años. Y por todas las peticiones generales. Señor Jesucristo, amado Dios de los cielos y de la tierra. En esta noche también presentamos todas las peticiones generales que hemos traído delante de tu presencia, Señor. Oh, mi Jesús amado. Te rogamos por la petición especial de Ronald Loaiza y Nicolos Sano, Señor. Que tú extiendas tu mano poderosa y los ayude, los bendiga de una manera especial. Los guardes. Mayerly Muñoz, Señor, que tú puedas tratar con ella. Oh, Dios. Y tú puedas obrar en la vida de ella, Señor. En Giancarlo Muñoz conoce sus peticiones. Oh, Dios. Te rogamos por nuestro hermano Andrés Molina y familia. La hermana Angélica. La hermana Hillary. Andresito, Señor. Obra poderosamente. Ayúdales. Ayúdales, por favor. Señor, extiende tu mano, Señor, de misericordia. Oh, Dios. Tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te rogamos también por los hermanos que están cumpliendo años. Han cumplido años. La hermana Dorelis Barón. Señor, gracias por regalarle un año más de vida. Un año más de victoria. Señor, bendísela. Guárdala. Ayúdala a ella y a toda su familia. Igualmente, mi pastor Andrés Anderson Cifuentes. Señor, gracias. Gracias por el año más de vida que le regalas, Señor. Por ayudarlo y bendecirlo hasta el día de hoy. Rogamos tu bendición para él y su familia. Oh, Dios. Y por los demás hermanos que han cumplido años. Hermano John Enrique. La hermana Jayce Ruth Córdoba. El hermano Camilo Montenegro. Que tú los bendigas. Que tú los ayudes y los guardes. Y seas obrando en la vida de ellos. En todos los que han cumplido años. Cumple tu propósito en ellos, Señor. Y bendígalos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños, hermana Dorelis. Le deseamos en el nombre de Jesús. Mi pastor Anderson, feliz cumpleaños. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Vamos a continuar con el culto, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora vamos a cantarle al Señor. Amén. Con la misma disposición con la que le pedimos. Vamos a cantarle, a adorarle. Porque Él se agrada de esa alabanza de su pueblo. Mi pueblo he creado. ¿Para qué? Para que publiquen mis alabanza. Entonces vamos a cantarlas en esta noche. Amén. 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 Santidad hay en el nombre de mi Señor. Amén. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser. Y mi espíritu se eleva llegando ante ti. No puedo pensar en nada. Solo pienso en ti Jesús, tú eres mi razón de ser Eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí Eres la roca de mi fe, eres principio y el fin Eres el gran, yo soy rey, Señor de los señores Tú eres todo en mí Y también tú me has sentido tan cerca de ti Eso me da alegría y a la vez me da temor Dios de santo, pobre sol, como tu resplandor No hay razones para nada, tú eres mi única razón Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe Eres principio y el fin, eres el gran, yo soy rey Señor de los señores, tú eres todo en mí Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe Eres principio y el fin, eres el gran, yo soy rey Señor de los señores, tú eres todo en mí Nunca me había sentido tan cerca de ti Eso me da alegría y a la vez me da temor Donde tan locura es todo, con tu resplandor No hay razones para nada, tú eres mi única razón Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe Eres principio y el fin, eres el gran, yo soy rey Señor de los señores, tú eres todo en mí Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe Eres principio y el fin, eres el gran, yo soy rey Señor de los señores, tú eres todo en mí Señor de los señores, tú eres todo en mí Aleluya! Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin refuerzas o quedar en sufrimiento Y pasa solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tú a la masa le escucharás Y el mal frente abre su camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo al estar Y el abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Y camina contigo de noche y de día Levanta sus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Necesitas entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Cuando Él esciende en sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Si estás llorando, alaba En la prueba, alaba Si estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza le escucharás Niños van frente a viento camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo al estar Y el abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta sus manos El abre puertas nadie puede cerrar No importa, alaba Alaba a Dios 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 Y otro al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta sus manos Levanta sus manos Su victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios 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 A tus pies A tus pies Arde en mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Cuando nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me puso adorarte Y hoy me puso adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies Que estará a tus pies A tus pies Arde en mi corazón A tus pies A tus pies A tus pies Yo entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me puso adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies Y allí Permaneceré Postado a tus pies Y allí Permaneceré A los pies De Cristo Y allí Permaneceré Postado a tus pies Y allí Permaneceré A los pies De Cristo Aleluya Aleluya Yo quiero más de ti Más de tu presencia Aquí está Él En esta hora Aleluya Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Más como tú Yo quiero más de ti Y habito más de ti Y habito más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Para que crezcas tú Y cada día Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Yo entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero mejor Para que crezcas tú Más como tú Más como tú Más como tú Y olvidar en tu presencia Me invadirá para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quiero más de ti, más de ti Y olvidar en tu presencia Me invadirá para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebrando mi corazón, quebrasta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero venguar para que crezcas tú Quebrasta mi corazón, quebrasta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero venguar para que crezcas tú Yo quiero venguar para que crezcas tú Yo quiero venguar para que crezcas tú Gloria a Dios, gloria a Él Amén, amén, amén Estamos de fiesta Hay buen ambiente en esta noche Ya le alabamos Ya le damos nuestras peticiones Ahora vamos a una parte muy importante Que es ofrendar, amén Y no es de lo de nosotros Sino de lo que Él nos ha dado Porque todo es de Él y para Él, amén Hay alabanzas para el Rey Con más vida le decimos a Él Gloria a Dios Gracias a Dios por todo Invito hasta este lugar A mi día con mi hermano Chará, hermano José Hermana Mariana Ospina Hermana Yamile Zúñiga, por favor que está por allá Y mi hermano Jorge Moreno Por favor Voy a leer, les voy a compartirles Aquí en San Marcos 1241 al 44 Lo que nos habla sobre lo que son las ofrendas Dice Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda Miraba como el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos echaban mucho Y vino una viuda pobre y echó dos blancas O sea un cuadrante Una monedita de 50 pequeñitas que usted tiene por ahí Entonces llamando a sus discípulos Les dijo De cierto os digo Que esta viuda pobre Echó más que todos los que han echado en el arca Porque todos han echado de lo que les sobra Pero esta de su pobreza Echó todo lo que tenía Todo su sustento Amén ¿Qué veo yo aquí en este pasaje? Que cada ofrenda Mi hermano Mi hermana Y cada uno de nosotros los líderes Cautelosamente Queda registrada Directamente No por los pastores y por la junta Sino por Dios Amén El ver el interés Y el corazón de cada uno de nosotros ¿Y para qué queda registrada esta ofrenda? Pregúntele a él Y un día usted se va a dar cuenta Porque no es de lo que nosotros tenemos de nuestra fuerza Sino de lo que él nos ha dado Amén Aquí esta viuda echó todo lo que ella tenía Y aquí quedó gratificada No los que mucho echaron Sino lo que hacemos con el corazón Amén De acuerdo a lo que Dios nos ha dado Vamos a orar Vamos a decirle a él Que gracias por lo que nos ha dado hasta este momento Y lo que nos dará de aquí en adelante Amén El primer agradecido que haya traído su ofrenda Inicie la oración Soberano Dios de la gloria Padre eterno y misericordioso Gracias Señor Gracias Mil gracias Señor Por todo Señor Porque lo recibido de tu mano De eso damos Señor Cada ofrenda Señor Como allá en los bancos Cuando van a ahorrar dinero Queda cautelosamente registrada Señor Y conforme Señor A cada corazón A cada ofrenda Tú también darás respuesta Señor Y tú también bendecirás a tu pueblo Gracias Señor Mil gracias Amén Y amén Pueden sentarse mi hermano Amén 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 Este viernes 15 de marzo Enseñanza de discipulado Hora 7 pm Este viernes 15 de marzo Gran campaña evangelística Lugar más abajo del puesto de salud Hora 7 pm Y terminada la campaña evangelística Tendremos evangelismo nocturno Lugar de encuentro Y PUC Terrón central Salida 9 pm Y todos los sábados No olvides conectarte Al devocional matutino Hora 5 am Invita Directiva de familias La directiva de jóvenes Invita todos los sábados A la clase juvenil Hora 9 y 30 am Sábado 16 de marzo Culto de niños Con el lema De los niños es el reino de los cielos Invita el grupo de 2 a 3 años Ovejitas para Cristo Hora 7 pm Domingo Escuela dominical A las 10 de la mañana Y a las 6 pm Culto evangelístico Con el lema Hijo del hombre Vivirán estos huesos Pastor invitado Edinson González Te esperamos Próxima semana Si Dios lo permite Tendremos La semana juvenil Del 18 al 23 de marzo Con el lema No os conforméis Trasciende Predicadores invitados Hermano Joan Hurtado Hermano Sebastián Córdoba Pastor Eduardo Cabezas Pastor Felipe Muñoz Hermano Jefferson Leudo No te lo pierdas Gran encuentro de amigos Este miércoles 20 de marzo Hora 7 pm Invita Refam Y desde ya Estamos anunciando Los 3 días de ayuno Que tendremos El sábado 23 Domingo 24 Y lunes 25 Con el lema Oración E intercesión Somos todos Invitamos a toda La mesa directiva E iglesia en general No te lo pierdas Te esperamos Y no olvides Compartir esta agenda En tus redes sociales Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! A una integración Este lunes 18 de marzo Lunes 18 de marzo A partir de las 4 de la tarde Aquí en la iglesia de Terrón Central Invita pues la directiva de obra social Amén mis hermanos Queremos también en esta noche Mis hermanos Presentar A nuestros hermanos Que fueron Bautizados en el nombre de Jesús El sábado 9 de marzo Amén mis hermanos Para que no me están escuchando Queremos presentar en esta noche A los 5 hermanos Que fueron Bautizados En el nombre del Señor Jesús El sábado pasado 9 de marzo Amén mis hermanos Queremos entregarles Su certificado de bautismo También queremos que ustedes Los conozcan Sepan quienes son Que ya no son simpatizantes Ya son hermanos En Cristo Jesús Amén Y vamos a Tenerles muy en cuenta En nuestras oraciones En nuestra También en nuestra comunión Con ellos Para que ellos puedan Seguir adelante En el nombre Poderoso De Jesús Los hermanos Que fueron bautizados Los voy a invitar aquí Para entregarles Su certificado Y al final Vamos a hacer una oración Por ellos Ellos fueron El hermano Dice así Certificado de bautismo De la iglesia Pentecostal Unida de Colombia Terrón Colorado Central Otorga nuestro hermano Gerard Alexander Ordóñez Amén Entregamos este certificado De bautismo En el nombre De Jesús Amén Cuanto lo felicitamos En esta noche Amén Va a invitar al pastor Miguel Para que le entregue El certificado Al hermano Gerard Y le felicitamos Pues en el nombre De Jesús También nuestra hermana Yadelsi Ortiz Ojeda También fue sumergida En las aguas Del bautismo En el nombre De Jesús Y le entregamos También Su certificado De bautismo Amén Vamos a esperar Que ella pase Y vamos a También a felicitarla En el nombre De Jesús También fue Bautizado En el nombre De Jesús La hermana Valeria Castaño López Amén Le felicitamos En el nombre De Jesús También queremos Entregarle Su certificado De bautismo En esta noche La hermana Valeria Castaño López También fue Bautizado Nuestro hermano Catalino José Simanca Bravo Amén Amén Felicitamos Al hermano Catalino José Simanca Amén Y de verdad Que es una tremenda Bendición Le entregamos También su certificado De bautismo El pastor Miguel se lo entrega Y también fue Bautizado Nuestro hermano Carlos Enrique Peláez Obando Amén Gloria a Dios Felicitaciones Para el hermano Carlos Enrique Peláez Obando Y vamos a Entregarle También su certificado De bautismo En el nombre De Jesús Gloria a Dios ¿Cuánto le damos La bienvenida A nuestros nuevos Hermanos Amén Yo voy a invitarles Que se ubiquen De pie Porque vamos a hacer Una oración especial Por ellos Voy a invitarles Que se arrodillen Los que puedan hacerlo Y los diáconos Pastor Vamos a dar En favor De nuestros hermanos Para que Dios Los bendiga Y les ayude Ellos inician Este camino Maravilloso Reciben La salvación Pero necesitan Necesitan Seguir Adelante Porque el que Persever Hasta el fin Este será Salvo Y dice la Biblia Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Sin la cual Nadie verá Al Señor Entonces necesitamos Que ellos sigan Creciendo En el conocimiento De la palabra Ellos van a seguir En discipulados Recibiendo Las enseñanzas Para que puedan Seguir creciendo Y también Para que sean Instrumentos Útiles En las manos Del Señor Todos muy jóvenes Muy jovencitos Dios está salvando A los jóvenes También Amén Y quiere Usarlos De una manera Muy especial Por eso vamos a Hablar en favor De ellos Para que Dios Los bendiga De una manera Poderosa Señor Jesús Eterno Dios De los cielos Y de la tierra Te damos gracias Te damos gracias Por nuestros hermanos Que fueron bautizados En el nombre De Jesús Para el perdón De sus pecados Te rogamos Que los llenes Con la gloria De tu santo espíritu Señor A cada uno De ellos El hermano Gerard Alexander Ordóñez La hermana Yadel Ortiz Valeria Castaño López Señor Catalino José Simanca Carlos También Carlitos Señor Obando Señor Que tú Los bendigas Peláez Obando Señor Que tú Los guardes Que tú Los bendiga De una manera Muy especial Que tú Los llenes De tu poder De tu gloria Del conocimiento De tu palabra Que ellos Puedan ser Instrumentos Útiles En tus manos Señor Jesús Y que tú Los lleves Muy alto Señor Y muy lejos En este camino Maravilloso En el nombre De Jesús De Nazaret Te lo pedimos En el nombre De Jesús De Jesús Bienvenidos Bienvenidos Los hermanos Bienvenidos Y les felicitamos En el nombre Del Señor Jesús Aleluya Gloria Al Señor Amén Tenga la bondad De sentarse Y invito al Pastor Miguel Para que él Ore por el predicador Hay un dicho Que dice Que no hay Quinto malo Y fueron Cinco Entonces Esperamos Que El Señor Bendiga A estos hermanos Bueno Ahí vamos Con la ayuda Del Señor Felicitaciones Para los hermanos Que recibieron El bautismo En el nombre De Jesús Vamos a oír La palabra De Dios Hermanos Tenga la bondad De ubicarse de pie Vamos a orar Por el hermano Abin Jair Que es el expositor De la palabra Y vamos a disponernos Para oír Su palabra ¿Cuántos quieren oír Palabra de Dios? Bueno Entonces Con buen ánimo Vamos a levantar Las manos Y vamos a implorar Por su siervo Que el Señor Le ayude Señor nuestro Jesucristo En este momento Invocamos tu nombre Te damos gracias Señor Porque hasta aquí Tú nos has ayudado Señor De manera especial En este momento Señor Invocamos tu nombre Te pedimos Por tu siervo Que ahora Se dispone A hablar Tu palabra Señor Guíale Guíale En tu nombre Y háblanos Conforme A nuestra necesidad Señor Tú tienes Palabras De vida Eterna Háblanos Y use A tu siervo De manera Especial En el nombre De Jesús Amén Gloria al Señor Primera carta De Pablo A los Corintios Capítulo 10 Quiero en esta noche Mis hermanos Con la ayuda Del Señor Continuar Con la enseñanza Que dejamos En stand by De El estudio Sobre el pecado Estamos viendo Los pecados Contra Dios Y hoy quiero Continuar Con esa enseñanza Y Que Dios nos permita Poderla Terminar Y hoy queremos Hablar Mis hermanos Ya hemos hablado De varios pecados Nos basamos En primer lugar En los pecados Que cometió El rey Saúl Luego hablamos De la ingratitud También Otro pecado Y hoy quiero hablar O iniciar a hablar Porque creo que Se me van dos enseñanzas Sobre el pecado De la idolatría ¿Cuál es el tema De hoy De la idolatría Primera de Corintios 10 14 Es un versículo Muy cortico Y luego Primera de Juan 5 21 Primera carta De Juan 5 21 Dos recomendaciones Aquí De De parte Del Señor Primera carta De Corintios 10 14 Muy sencillo Dice allí Por tanto Amados míos Huid De la idolatría Deámoslo todos Por tanto Amados míos Huid De la idolatría Y primera carta De Juan Capítulo 5 El verso 21 También Muy cortico Hijitos Guardados De los ídolos Amén Dígamoslo todos Hijitos Guardados De los ídolos Amén Tenga la bondad De sentarse Y para iniciar Quisiera Decirles Mis hermanos Leyendo Esos dos Versículos Parece un poco Extraño Que Pablo A la iglesia De Corinto Y Juan A toda la iglesia Le diga Que nos guardemos O nos dice Que se guarden O que nos guardemos De la idolatría De los ídolos Aparentemente Muchos podrán decir En este momento Pero ya ese pecado Ya lo resolvimos Ya salimos De la religión Tradicional Y ya no Ya no tenemos Escapularios Ya no tenemos Vitela No tenemos Estatuas En la casa Imágenes Cuadros Religiosos Porque el Señor Reitera En su palabra Y nos dice Por tanto Amados míos No le está hablando Al mundo Le está hablando A la iglesia Amados míos Huid De la idolatría Y Juan Lo dice otra vez Hijitos Hijitos No está hablando Del mundo Está hablando De la iglesia Y con un tono Muy Muy paternal Hijitos Guardados De los ídolos En el transcurso De esta enseñanza Nos vamos a dar cuenta Por qué Dios Nos quiere hablar De la idolatría Hemos estado Estudiando Sobre los pecados Contra Dios Sobre todo Aquellos pecados Que no tenemos Muy en cuenta Porque no son Tan visibles Yo lo llamo así No son tan Bochornosos Pero que son Bastante Delicados Y graves Yo diría Gravisimos Porque se peca Directamente Contra Dios Y contra La autoridad De Dios Y también Hacen parte De esos Pecados Del espíritu Que cometemos Con nuestro espíritu Y en esta noche El Señor Jesús Nos quiere hablar Por medio De su palabra Sobre el pecado De la idolatría Que es un pecado Pero son pecados Que se camuflan Entre nosotros Casi siempre Piden la disciplina De una persona Porque cayó En fornicación Porque cayó En adulterio Porque hizo un robo Porque está Debiendo un dinero Y no quiere Pagarlo Porque está Peleando Por allá En la calle Sacó Cuchillo Sacó Navaja Y dijo Esta navaja No me la bautizaron Ahí si Pastor Eso hay que Sentarlo Mire que es Que servidor Pero hasta ahora Nadie se ha Arrimado Pastor Hay un líder De ustedes Que es idólatra Hay que disciplinarlo No, no, no Son pecados Del espíritu No se ven No son tan bochornosos No son tan visibles Pero quiero decirles Que es muy delicado Ese pecado De la idolatría Porque es un pecado Del espíritu Del corazón Y vamos a mirar Que este pecado De la idolatría Es un pecado Bastante Grave Y delicado Escúcheme En esas dos palabras Y facilito De cometer Y que podemos Estar cometiendo Directamente Contra Dios Que es idolatría Para que vamos Entrando en materia La palabra Idolatría Viene de una palabra Griega E idolatría Ahí me perdonan El griego No, no soy No hablo mucho griego Pero viene de una Palabra griega Que significa Adoración De imágenes Y la palabra Adoración Consiste En rendir Culto Reverencia O venerar A un ser U otro Objeto Que se considera Divino La palabra Venerar También Consiste En honrar O dar Culto A algo Que lo denominan Sagrado En otras En otras palabras Venerar Es sinónimo De adorar Que es idolatría Es la adoración De ídolos O la devoción Excesiva O la reverencia Por alguna Por alguna Persona O por alguna Cosa Que es un ídolo Un ídolo Es cualquier Cosa Que pretende Reemplazar Al Dios Único Y verdadero Queriéndole Quitar El primer Lugar Un ídolo Es la cosa Que toma El lugar De Dios En el corazón Del ser Humano Yo creo Que usted Tenga en cuenta Estas definiciones Porque esto Nos arroja Luz Y nos va A dar A entender En qué Estamos fallando Porque Idolatría No es solamente Venerar Imágenes Venerar Vitelas Poner velas Y todo eso Eso es idolatría Y está En el grupo De lo que llamamos Idolatría Religiosa Adorar Vírgenes Adorar Santos Tener Escapularios Tener Crucifijos Sea En el cuerpo Sea En la casa O tener Su santuario En casa O simplemente Ir a una A una Catedral A una A una Iglesia Católica O Que tienen Este tipo De imágenes Esa es la que Todos conocemos Y todos Podemos decir O la mayoría Creo aquí Y si de pronto Hay un amigo Pues Él si puede Estar en eso Pero la mayoría Dios ya nos sacó De esa idolatría Religiosa O eso Esperamos Yo no creo Que todavía Haya un Pentecostal Con Escapulario Yo creo Que no ¿Cierto que no? O con el O con el cuadro Del sagrado Corazón De Jesús O con el Crucifijo Con el Con el Cristo Con el Cristo Caído O con el Señor De los Milagros Yo creo Que aquí No hay Nadie Pentecostal Que se vaya Para Buga En Semana Santa Hora A pagar Alguna Penitencia O se vaya De rodillas Por las Tres Cruces Por eso Alguno Puede Decir Esta Enseñanza ¿Por qué Para la Iglesia? Bueno Recuerde Que Idolatría No es Solo Venerar Objetos Imágenes Vitelas Sino Todo Lo que Le quite El primer Lugar A Dios Y Estas Definiciones Encierra Todas Las Clases De Idolatría Está Bien Que No Cometamos La Idolatría Religiosa Pero Podemos Estar Cayendo En La Idolatría Social ¿Cuál Es Esa? Ah Mi Ídolo Está El Cantante Mi Ídolo Está El Actor De Cine De Televisión Y Ya No Tenemos El Cuadro Del Sagrado Rostro Pero Si Tenemos El Afiche Del Cantante Favorito Está La Idolatría Deportiva Ah No Tengo El Cuadro De 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 La Virgen Pero Tengo El Deportivo Tal Para no Decir Aquí Nombres Ahora O El Atlético Tal Yo Les Confieso Que Yo soy Del Real Para Que Lo Sepan Pero Del Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eso Se Llama Idolatría Deportiva Hay Gente Y Les Adelanto Eso Hay Gente Que Se Pierde El Culto Por Un Partido Eso Es Idolatría Ah No Es Que Hoy Juega Hoy Es La Final Hoy Está El Partido No El Culto Después Que Espere Estás Poniendo A Dios De Segundo Lugar Eso Se Llama Idolatría Idolatría Política También No Ha De Faltar El Pentecostal Que Pelea Por El Político De Turno Y Dices Que Ese Si Es Que Ese Si Nos Está Sacando De Esto Y Está Allá Es La Solución Al Problema Eso Se Llama Idolatría Política Porque El Único Que Arregla Los Problemas Se Llama Jesús De Nazaret Ya Me Van Entendiendo Cierto Que Si O Sa Que El Mensaje Es Para Todos En Esta Noche Hay Otra Clase De Idolatría La Idolatría Familiar Familiar También Caemos Muy Facilito Hay Es Que Yo Adoro A Mis Hijos Como Así El Único Digno De Adoración Aquí Se Llama Jesús 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 Ay Es Que Mi Esposa Es Divina Es Que Mi Esposo Es Divino El Único Divino Aquí Tiene Nombre Propio Aleluya Aleluya Hemos Caído 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 Tan Bajo Perdónenme Por Favor Pero Idolatramos La Mascota De La Casa Ya Duerme Con Nosotros En La Cama Ya Come Del Mismo Plato Como Así Que Es Eso Y Yo Sé Que Esto Va A Doler Pero Es La Palabra De Dios En Esta Noche Como Es Que Alguien Le Dice Pastor No He Podido Ir Al Culto Porque No Tengo Con Quien Dejar La Mascota Como Así Por Favor Y No Somos Idólatras La Avaricia También Es Una Clase De Idolatría Colosenses 3 5 Dice Y Avaricia Que Es Idolatría Porque La Avaricia Es Idolatría Cuando El Dinero Es Más Importante Que Dios Que La Familia Y Que La Iglesia No Es Que Yo Tengo Que Trabajar Hasta Las Diez De La Noche Pastor Porque Entonces Con Que Y Ya No Queremos Servir A Dios Ya No Queremos Venir A Los Cultos Porque El Dios Mamón Así Se Le Dice En El Griego El Dios Mamón Está De Primero En Su Vida Eso Se Llama Idolatría Avaricia Que Es Idolatría Aquí Lo Que De Eso Vamos A Hablar Más Después Ya Con Ese Orden De Ideas Ya Usted Se Va Dando Cuenta Que Si Podemos Caer En Idolatría Y No Vamos A Juzgar Solo Al Católico Ay Al Que Reza Al Que Lleva Las Velitas No Nosotros También Somos Idólatras Y En Esta Noche Con La Ayuda Del Señor Quiero Darles Diez Razones Porque La Idolatría Es Un Pecado Tan Grave Contra Dios Yo Espero Que El Espíritu Santo En Esta Noche Nos Ayude Y Podamos Entender Esta Palabra En Esta Noche Porque La Idolatría Es Un Pecado Tan Grave Delante De Dios Número Uno Porque Es Un Pecado Raíz Es Decir Que Puede Ser Causal De Muchos Otros Pecados Eso Se Le Llama Pecado Raíz Porque De El Vierten Otras Ramas De Pecados La Biblia Habla De La Raíz De Amargura Es Un Pecado Raíz La Avaricia Es Un Pecado Raíz Porque Por Ella Pueden Salir Otras Ramas La Idolatría Es Un Pecado Raíz Además Es Un Pecado Raíz Porque Fue Uno De Los Pecados Que Cometió O Que Se Cometieron Desde El Principio El Primero Que Lo Cometió Fue El Diablo En El Cielo Solo Pensamos Que Cuando El Diablo Pecó Solo Fue El Orgullo No También Idolatría Porque Él dijo Seré Semejante Al Altísimo Y Nadie Puede Ser Semejante A Él Él Es Solo Soberano Rey De Reyes Y Señor De Señores Por El Tiempo No Voy A Leer Todos Los Versículos Pero Ustedes Ya Conocen La 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 Cita De Isaías 14 12 Tu Lucero De La Mañana Oh Pero Como Tenaltes Y Dijiste Seré Semejante Al Altísimo Subiré A Lo Alto Eso Se Llama Idolatría Y Ese Mismo Pecado Se Lo Inyectó Al Ser Humano Allá En El Huerto Del Edén Con Que Dios Ha Dicho No 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 Eso No Es así Como Dios Lo Lo Ha Dicho Tranquilo Que Si Ustedes Comen Del Árbol Que Él Dijo Que No Seréis Como Dios Ahí Está La Idolatría Seréis Como Dios Sabiendo El Bien Y El Mal Y Dice La Biblia Que El Ser Humano Cometió Ese Pecado De Idolatría Ellos No Solo Cometieron El Pecado De Sino Que Más Bien La Desobediencia Fue La Consecuencia De Otros Pecados Entre Ellos La Idolatría Veíamos La Ingratitud También Es Un Pecado Raíz El Adán Y Eva Antes De Desobedecer Hubo Ingratitud En su Corazón Y Por eso Lo Llevó A Desobedecer A Dios Y Ese Pecado Consistió En Que Ellos Quisieron Ser Semejantes A Dios Eso Es Idolatría Pero Mire Lo Que Nos Dice Isaías 40 18 Oh Aleluya A Que Pues Me Haréis Semejante A Que Pues Haréis Semejante A Dios O Que Que Imagen Le Compondréis El Artícipe El Artífice Prepara La Imagen Detalla El Platero Le Extiende El Oro Y Le Funde Cadenas De Plata El Pobre Escoge Para Ofrecerle Madera Que No Se Apolille Se Busca Un Maestro Sabio Que Le Haga Una Imagen Detalla Que No Se Mueva Eso Sabéis No Habéis Oído Nunca O lo Han Dicho Desde El Principio No Habéis Sido Enseñado Desde Que La Tierra Se Fundó Que Él Está Sentado Sobre El Círculo De La Tierra Cuyos Moradores Son Como Langostas Él Extiende Los Cielos Como Una Cortina Lo Despliega Como Una Tienda Para Morar Dice El Me Comparar Dice El Santo Que Levante En Alto Tus Ojos Y Mira Quien Creó Todas Estas Cosas Él Saca Y Cuenta Su Ejército A Todas Llama Por Su Nombre Ninguna Faltará Dale La Grandeza De Su Fuerza Y El Poder De Su Dominio Aleluya Aleluya No Has Sabido No Has Oído Iglesia Que Dios Eterno Es Jehová El Cual Creó Los Confines De La Tierra No Desfallece Ni Se Fatiga Con Cansan Su Entendimiento No Hay Quien Lo Alcance Aquí Nadie Nadie Lo Absoluto Se Puede Comparar Con Él Nadie Semejante Seréis Como Dios No Eso Es Idolatría Eso Es Ella sabe Todas las Consecuencias Que Trajo Eso Para El Ser Humano Porque es Tan grave La Idolatría Sabe Porque es Tan grave Y la Biblia No lo Muestra Así Porque En los Diez Mandamientos Que Dios Ordenó Y Le Entregó A Moisés En El Monte Sinaí En Tablas De Piedra Dice Que En Primer Lugar Escritas Por El Dedo De Dios Pero Luego Moisés Digámoslo Así De La Piedra Quebró Las Piedras Y Le Tocó Volver A Subir Al Monte Con Dos Tablas Lisas Y Ya Dios Dijo No Porque Las Que Le Escribí Usted Las Quebró Ahora Escribá Las Usted Mismo Y Si Usted Nota Los Diez Mandamientos El Decálogo Los Primeros Dos Mandamientos Rechazan Y Prohíben Contundentemente La Idolatría Eso Es lo Que Nos Dice Éxodo 20 Y Habló Dios Estas Palabras Diciendo Yo Soy Jehová Tu Dios Que Te Saqué De La Tierra De Egipto De Casa De Servidumbre Aquí Va El Primer Mandamiento No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí No Puede Haber Nadie Delante De Dios Primero Él Primero Él Él Es El Primero No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Llámese Estatua Llámese Escapulario Llámese De Madera Llámese Familiar Llámese Equipo De Fútbol Llámese Como Se Quiera Nadie Puede Estar Delante De Él Porque Él Es El Primero En Todo Aleluya 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 Y Y Segundo Mandamiento Dice No Te Harás Imagen Ni Ninguna Semejanza De Lo Que Está Arriba En El Cielo Ni Abajo En La Tierra Ni En Las Aguas Debajo De La Tierra No Te Inclinarás A Ella Sigue Siendo El Segundo Mandamiento Ni Las Honrarás Porque Yo Soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que Visito La Maldad De Los Padres Hasta Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Todas Tus Fuerzas Con Toda Tu Mente Ese Es El Primer Mandamiento Estos Dos Mandamientos Son La Base Esencial Son Los Dos Mandamientos Por Excelencia Se Pueden Llamar Que Es El Primer Acuerdo Para Que Lo Demás Funcione Para Tener Una Relación Con El Único Dios Lo Primero Que Él Dice Si Quieres Tener Una Relación Conmigo Los Primeros Dos Mandamientos Que Le Doy Es Yo Voy Primero Que Todo Y No Tienes Dios Es Ajeno Delante De Mi Y No Te Haga Imagen De Nada Es El Primer Acuerdo Es El Mandan Los Mandamientos Por Excelencia En La Base Para Tener Una Relación Con Dios Hasta Nosotros Los Seres Humanos Escúcheme Cuando Nos Vamos A Casar Cuando Vamos A Tener Una Relación Con Alguien Ponemos Como Primer Mandamiento Eso No Tendrás Otra Persona Después De Mi Hasta Nosotros Lo Lo Podemos O Ponemos Como Base Para Un Matrimonio Para Todo No Tendrás Otra Persona Si No Yo Pues Jesús De Nazaret Mi Dios También Pone Las Condiciones Aquí Por Eso Es Tan Importante Y Vital Iglesia Y Tenemos Que Darle La Gloria Y La Honra Dios Que Nos Ha Revelado Su Doctrina Maravillosa La Doctrina Más Vital De La Iglesia De La Biblia ¿Sabe Cuál Es La Doctrina De La Unicidad De Dios Es decir Que Dios Es Uno Y Único Aleluya Aleluya Porque si alguien cree Que son más de uno Cree que son dos o cree que son tres Entonces cae en el pecado de la idolatría Porque Estás venerando a tres Estás adorando a tres ¿A cuál de los tres estás adorando? A Dios Padre Al Hijo O al Espíritu Santo Eso es idolatría Nosotros no tenemos problema con eso Porque el Señor nos ha revelado Que Él es uno Y uno Su nombre Aleluya 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 Debemos de tener en cuenta algo Estimada Iglesia Y es que los diez mandamientos De la ley de Dios dada a Moisés Se divide en dos grupos Los cuatro primeros mandamientos Es la relación Hacia Dios Eso se llama la dimensión Vertical No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No te harás imagen No tomarás el nombre de Jehová Tu Dios en vano Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Esos cuatro tienen que ver Con la dimensión vertical Con la relación con Dios Y los otros seis Tienen que ver con la dimensión horizontal Con la relación con el prójimo Honra a tu padre y a tu madre No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No hablarás contra tu prójimo Falso testimonio Y no codiciarás Ahí están los diez Cuatro con la dimensión vertical Hacia Dios Y seis con el prójimo Por eso es que ya en el Nuevo Testamento Nuestro Señor Jesucristo El único Dios verdadero El mismo que dio los diez mandamientos En el monte Sinaí Allá en el Nuevo Testamento En su manifestación en carne Alguno podrá pensar Ve cambió Cuando Jesús estuvo aquí en carne Cambió los mandamientos No Porque se le acercó uno de los escribas Que lo había oído disputar Y sabía que les había respondido bien Le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió El primer mandamiento de todos Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor Que estos Los diez Los resumió en dos El primero Amarás a Dios Con todo tu corazón Esa es la dimensión vertical Y el otro La dimensión horizontal Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Marco no nos lo dice Pero Mateo 22 El verso 34 Hablando de esta historia Dice que entonces Los fariseos Oyendo que había hecho Callar a los saduceos Se juntaron a una Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó por tentarle Diciendo Maestro Cuál es el gran mandamiento En la ley Mateo nos dice Que el que le preguntó Un intérprete de la ley Que mayormente Eran los fariseos Y los escribas Le preguntó a Jesús Para tentarle Porque era El modus operandi De los intérpretes De la ley De los escribas De los fariseos Esta gente No solo se dedicaba A interpretar Las escrituras Sino a estudiar Que cascarita Le ponemos a Jesús Para tentarlo Y según ellos Para hacerlo Equivocar Para luego acusarlo Y luego condenarlo Pero como siempre Salían avergonzados Y derrotados Por la sabiduría De mi Cristo Le hizo una Una Pregunta capciosa Con su trampita Con su cascarita Muy difícil De responder ¿Cuál es el primer Mandamiento De todos? ¿En dónde está La trampa? Según la ley Cualquiera Que contradijere O no cumpliere La ley En una tilde O en una jota Era digno De muerte La ley Había que guardarse Completa Pues Por eso Era tan difícil Responder Esa pregunta ¿Cuál es el primer Mandamiento De todos? Porque Diga lo que Diga Jesús Según ellos Perdía Si de pronto Jesús hubiera dicho Bueno el primer Mandamiento Es no matar O es no robar O es No tendrás Dioses ajenos Si él decía Ese Ya lo iban a acusar Y a decir Ay el Rabino Jesús No le parece Importante El ahorrar A los padres Al Rabino Jesús No le parece Importante Guardar El Shabbat Como se dice Por ahí Con cara Ganaban ellos Y con sello Perdía Jesús Aparentemente Pero como siempre Ellos quedaban Avergonzados Ante la respuesta Del Dios Todopoderoso Oh Que respuesta Tan magistral De mi Cristo El mismo Que dictó La ley Allá En el Sinaí Le dijo Ah ¿Cuál es el primero? Ah Muy sencillo Y cogió Los diez Y se los resumió En dos La dimensión Vertical Y la dimensión Horizontal Ellos le dieron ¿Cómo así que ese? Y entonces El guardar El sábado Ah no Si Usted ama A Dios En su vida Si Dios es uno En su vida Y lo amas Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Entonces guarda Los primeros cuatro Mandamientos Del decálogo De Moisés No vas a tener Dioses ajenos Delante de mí No te harás Imagen de ellos No te inclinarás No cometerás Ningún pecado Grave de idolatría No tomarás El nombre de Dios En vano Porque amas A Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Ah pero entonces El honrar a los padres No si tú amas A tu prójimo Como a ti mismo Vas a honrar A tus padres No vas a cometer Adulterio No vas a hurtar Y no vas a cometer Ningún pecado Contra el prójimo Que respuesta Tan magistral De mi Cristo Alabanzas a Jesús Alabanzas a Jesús Sigamos porque es tan grave La idolatría Porque es tan grave La idolatría Número tres Porque la idolatría Y aquí vamos entrando A un tema O a una parte Aún más delicada Porque la idolatría Provoca A celos A nuestro Dios Si me están escuchando La idolatría Provoca A celos A nuestro Dios Eso es lo que nos dice Éxodo 24 No te harás Imagen Ni ninguna Semejanza De lo que esté Arriba En el cielo Ni abajo En la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación De los que me Aborrecen Y hago misericordia Millares A los que aman Y guardan Mis mandamientos No se me adelanten Tranquilo Que ya vamos A explicar Porque usted dirá Cómo así Que Dios Celoso Pues vea Lo que dice Éxodo 34 11 Guarda Lo que yo Te mando Hoy Es aquí Que yo echo De delante De tu presencia Al amorreo Al cananeo Al eteo Al fereceo Al ebeo Y al jebuceo Guárdate De hacer alianza Con los moradores De la tierra Donde has de entrar Para que no sean Tropezadero En medio de ti Derribareis Sus altares Y quebrareis Sus estatuas Y cortareis Sus imágenes De acera Porque no te has De inclinar A ningún otro Dios Pues Jehová Escúcheme No se si usted Ha leído Este texto Pues Jehová Cuyo nombre Es celoso Ese es el nombre Dios celoso Es Eso se está Poniendo grave Cierto que si Vea lo que dice Deuteronomio 4 También Otro texto Más El verso 15 Dice Guardad pues Mucho Vuestras almas Pues ninguna Figura Vistes El día Que Jehová Habló Con vosotros De en medio Del fuego Para que no Os corrompáis Hagáis Para vosotros Escultura Imagen De figura Alguna Efigie De varón O hembra Figura De animal Alguno Que está En la tierra Figura De ave Alguna Alada Que huele Por el aire Figura De ningún Animal Que se Arraste Sobre la Tierra Figura De pez Alguno Que haya En el agua Debajo De la tierra No sea Que alce Tus ojos Al cielo Y viendo El sol Y la luna Y las estrellas Y todo El ejército Del cielo Seas Impulsado Y te Inclines A ellos Y les Sirvas Porque Jehová Tu Dios Los ha Concedido A todos Los pueblos Debajo De todos Los cielos Pero a vosotros Jehová Os tomó Y os ha sacado Del horno De hierro De Egipto Para que seáis El pueblo De su heredad Como en este Día Y Jehová Se enojó Contra mí Por causa De vosotros Y juró Que yo no Pasaría El Jordán Ni entraría En la buena Tierra Que Jehová Tu Dios Te da Por heredad Así que Yo no voy A morir Pasaría El Jordán Mas vosotros Pasaréis Y poseeréis Aquella buena Tierra Guardaos No os olvidéis Del pacto De Jehová Vuestro Dios Que él estableció Con vosotros Y no hagáis Escultura O imagen De ninguna Cosa Que Jehová Tu Dios Te ha prohibido Porque Jehová Tu Dios Es fuego Consumidor Dios Celoso Aleluya Aleluya Dios Celoso Vea lo que dice Deuteronomio 32 Para que te quede Claro iglesia 32 16 Le despertaron A celos Con los dioses Ajenos Lo provocaron A ira Con abominaciones Y el 21 Vuelve Dice Ellos Me movieron A celos Con lo que no es Dios Me provocaron A ira Con sus Ídolos Yo también Los moveré A celos Con un pueblo Que no es Pueblo Los provocaré A ira Con una nación Insensata Nuestro Dios Es celoso Y lo reconoce Y dicen Por ahí Que para que un Celoso Reconozca Que es celoso Es porque Tiene que ser Bien celoso La Biblia Dice Que es uno De los Atributos Divinos No lo vayan A confundir Porque alguno Puede estar Confundido No confundamos El celo De Dios Con los celos Humanos No, no tiene Nada que ver No estamos Hablando de los Celos que habla Gálatas De las obras De la carne Los celos Que hacen parte De las obras De la carne Que tienen siempre Una connotación Negativa Completamente Y que tiene que ver Más con inseguridad Con temor Con envidia Con ira Con enojo No Sorprendentemente Uno de los Atributos Que Dios Manifestó Acerca de Sí mismo Y que hacen Parte de su Santidad Fue su Celo Es decir Que parte De su gloria Es ser Dios Celoso Pero contrario Del ser humano El celo De Dios Es algo Positivo No Negativo Su celo Habla De la Enérgica Solicitud Y el ardiente Cuidado Y la intensa Diligencia Que Dios Tiene Por su Propia Gloria Su celo No es un Arranque Pasional Ni una Reacción De inseguridad O de baja Autoestima De Dios No Él no sufre De eso O de envidia De Dios No Sino que Al igual Que sus Otros Atributos Que son su Esencia Misma Ahí Nos muestra Es su Eterna Y ferviente Diligencia Por glorificarse A sí Mismo Y de no Compartir Su gloria Con nadie Aleluya Aleluya Significa Además Que Él cuida Y protege La relación Con su Pueblo Y exige De aquellos A quienes Amado Y redimido Total Y absoluta Lealtad Lealtad ¿Sabe Que significa Ese celo De Dios Que Él no Tolera Ningún Rival Él no Comparte Su gloria Ni la Devoción De su Pueblo Hacia Él Con Nadie Porque Él es El único Digno De la Gloria De la Honra Y de la Alabanza Aleluya Él es El único Aleluya No hay Nadie No hay Nada Que se Pueda Comparar A Él ¿Sabe Que dice Isaías 42 8 Yo Jehová Este es Mi nombre Y a Otro No daré Mi gloria Ni Mi alabanza A esculturas No 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 Él es Único Él es Solo Él es Soberano El Rey De Reyes Y Señor De Señores Además Él es El dueño Absoluto De todas Las cosas La inseguridad De los celos Humanos Es porque No es Nuestro Porque envidiamos Lo del otro Porque no lo Tenemos Es porque Estamos inseguros De que Como no No es Mío Entonces Ay Me lo quieren Quitar No No Aquí Dios No tiene Ese Tipo De celos Porque Él es El dueño Absoluto De todas Las cosas Aleluya Alabanzas A Él Alabanzas A Él Sabe Por qué La idolatría Es un pecado Tan grave Porque Trae Graves Consecuencias Y castigos De parte De Dios Ahí Ahí en Éxodo 20 Me llama La atención Porque Él dice No te Inclines A ella Ni las Honres Porque Yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los Padres Sobre Los hijos Visito La maldad La maldad De la Idolatría De los Padres Sobre Los hijos Hasta La tercera Y cuarta Generación De los De los Me Aborrecen A la Idolatría Al Idóratra Le dice Estos Me Aborrecen Y trae Unas Consecuencias Tan Graves Que Él Dice Que Visita La maldad De la Idolatría De los Padres Sobre Los hijos Hasta La tercera Y cuarta Generación O sea Que la Idolatría Tiene Consecuencias Y afecta La vida No sólo Del que Comete Ese Grave Pecado De la Idolatría Sino también Sus hijos Sus nietos Y hasta Sus bisnietos Aleluya Por la Gracia De Dios Estamos aquí Iglesia Porque muchos Vienen de Familias Idólatras De toda La vida Y eso Era una De generación A generación La idolatría De la Idolatría Y se Heredaban Las estatuas Las imágenes Si no es Que llega Cristo A quitar Esa Maldición De la Casa Y llega Con su Poderoso Mensaje Allá Estuviéramos Muchos Todavía Pero eso Trae una Ruina Una ruina Pregunte Cuáles son Los países Más Pobres Del mundo Y se Dará Cuenta Que son Los más Idólatras Y hechiceros Haití La India Parte Del África Santeros Idólatras Por todo Por todo Lado Y son Los países De extrema Pobreza Colombia También es Un país Bastante Idólatra Pero sabe Por qué Dios No ha Castigado A Colombia Porque aquí También ha Llegado El verdadero Evangelio Aleluya 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 Y donde Hay una Iglesia Católica Idólatra Por la Gracia De Dios Ya También Cerquita Hay una Iglesia Pentecostal Que le da La gloria Al único Dios Y por Amor A su Iglesia Dios Nos trae El castigo Aleluya Alabanzas A él Pero sabe Que es lo Bonito De creerle A Dios Y de Obedecerle Y de Amarlo A él Que a Los que Le aman Y guardan Sus Amoritos Hace Misericordia A millares Hasta Mil Generaciones Aleluya Hermano Dios Es muy Bueno Por la Idolatría Mira la Misericordia De Dios Por la Idolatría Castiga Hasta La cuarta Generación Pero Los que Guardan Sus Mandamientos Dicen Les doy Bendición Hasta Mil Generaciones Más Que Dios Tan Amoroso Que Dios Tan Amplio Tiene Esta Iglesia Él Se merece Un Aplauso Aleluya Aleluya Vean Miremos Otras Consecuencias Que sufrió El pueblo De Israel Por Cometer Ese Terrible Pecado Desde La Idolatría De Deuteronomio 4 25 Cuando Hayáis Engendrado Hijos Y Nietos Y Hayáis Envejecido En la Tierra Si Os Corrompieres Hicieres Escultura O Imagen De Cualquier Cosa E Hicieras Lo Malo Ante Los Ojos De Jehová Vuestro Dios Para Enojarlo Yo Pongo Por Testigos Al Cielo Y La Tierra Que Pronto Pereceréis Totalmente De La Tierra Hacia La Cual Pasáis El Jordán Para Tomar Posesión De Ella No Estaréis En Ella Largos Días Sin Que Seáis Destruidos Y Jehová Os Esparcirá Entre Los Pueblos Y Quedaréis Pocos En Número Entre Las Naciones A Las Cuales Os Llevará Jehová Eso Fue Lo Que Trajo Porque Dice Y Serviréis Allí A Dios Es Que No Ven Ni Oyen Ni Comen Ni Huelen Eso Fue Lo Que Hizo Que El Pueblo De Israel Fuera Cautivo Por Los Pueblos Mantuviera De Cautividad En Cautividad Jeremía Lo Predijo Antes De Ser Esclavizados Por Babilonia Jeremía 5 19 Dice Por Causa De La Idolatría Y Cuando Dijeren Porque Jehová El Dios Nuestro Hizo Con Nosotros Todas Estas Cosas Porque Fueron Esclavizados Porque Fueron Llevados Cautivos Entonces Les dirás De la Manera Que Me Dejais A Mí Y Serviste A Dioses Ajenos En Vuestra Tierra Así Serviréis A Extraños En Tierra Ajena Eso Trae Unas Consecuencias Gravísimas Deuteronomio 27 15 Sabe Que Dice Que Trae Maldición Deuteronomio 27 15 Dice Maldito El Hombre Que Hicier Escultura O Imagen De Fundición Abominación A Jehová Obra De 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 Artífice Y Le Pusieren Oculto Y Todo El Pueblo Responderá Y Dirá Amén Graves Consecuencias Vea Miremos Las 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 Graves Consecuencias Que Vive El Mundo También Por La Idolatría En Romanos 1 18 Dice El Verso 21 Perdón Romanos 1 21 Pues Habiendo Conocido A Dios No Le Glorificaron Como A Dios Ni Le Dieron Gracias Sino Que Se Embanecieron En Sus Razonamientos Y Su Necio Corazón Fue Entenebrecido Profesando Ser Sabios Se Hicieron Necios Y Mire Aquí La Idolatría Y Cambiaron La Gloria Del Dios Incorruptible En Semejanza De Imagen De Hombre Corruptible De Aves De Cuadrúpedos Y De Reptiles Y Aquí Vamos A Contra La Radiografía La Ecografía La Tomografía Del Mundo De Hoy Por Causa De Ese Grave Pecado De La Idolatría Sabe Que Dice Por Lo Cual También Dios Los Entregó A La Inmundicia En Las Concupiscencias De Sus Corazones De Modo Que Deshonraron Entre Sí Sus Propios Cuerpos Ya Que Cambiaron La Verdad De Dios Por La Mentira Honrando Y Dando Criaturas Antes Que Al Creador El Cual Es Bendito Por Los Siglos Amén Por Esto Dios Los Entregó A Pasiones Vergonzosas Pues Aún Sus Mujeres Cambiaron El Uso Natural Porque El Que Es Contra Naturaleza Ya Se Dando Cuenta Por Donde Va El Molino Y De Igual Modo También Los Hombres Dejando El Uso Natural De La Mujer Se En En Su Con Hombres Y Recibiendo En Sí Mismo La Retribución De Vida A Su Extravío Yo Creo Que Este Dictamen Está Muy Entendible Vea No Están Palabras Técnicas Como Como Las Tomografías De Los Dotores No Tiene Que Leerlo El Especialista Usted Lo Está Entendiendo Y Como Ellos No Aprobaron Tener En Cuenta Dios Dios Los Entregó Una Mente Reprobada Para Hacer Cosas Que No Convienen Estando Atestado De Toda Injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Lleno De Envidia Homicidios Contiendas Engaños Y Malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores De Males Si No Si No Existe Ese Mal Se Lo Inventan Desobediente A Los Padres Necios Desleales Sin Misericordia Quienes Habiendo Entendido El Juicio De Dios Que Los Que Practican Tales Cosas Son Dignos De Muerte No Solo Las Hacen Sino Que También Se Complacen Con Los Que La Practica Uy Hermano Ese Examen Salió Bastante Malo Habiendo Conocido A Dios Es Es decir Pero Mire Sabe Que Me Al Inicio Dice Porque La Ira De Dios Se Revela Desde El Cielo Contra Toda Injusticia De Los Hombres Parece Ser Que Que Como Que Ese Es El Examen Es El Dictamen Del Mundo De Hoy Pero Sabe Que Me Conmueve Que El Verso 21 Dice Que No Es Tanto El Mundo Pues Habiendo Conocido A Dios Está Hablando De Un Pueblo Que Conocí A Dios Pero No Le Glorificaron Como A Dios Ni Le Dieron Gracias Está Hablando De Una Gente Que Hemos Conocido A Dios Es Decir Que La Idolatría Es Un Pecado De Los Que Se Apartan De Dios Sabe Por Qué Porque Después De Haberlo Conocido Después De Dios Era El Primero En Su Vida Ahora Ya No Es El Primero Ya No Es La Prioridad En Su Vida Por Eso Se Fueron De Dios Y Cayeron En Idolatría Y Dios Los Entrega A Toda Esta Perversidad Por Eso Estimada Iglesia Debemos De Cuidarnos De La Idolatría Debemos Huir De La Idolatría Hijitos Míos Guárdesen De Los Ídolos De Lo Que Le Quita El Primer Lugar A Dios De Lo Que Hace Que Usted Se Aleje De Dios Porque Si No Podemos Caer En Estos Horribles Pecados Y Graves Graves Consecuencias Ahí No Se Habla Tanto De La Gente Inconversa Sino De Los Que Han Conocido A Dios Y Luego Se Vuelven Atrás Por Eso Yo Les Decía Al Comienzo De La Enseñanza La Idolatría Es Un Pecado Raíz No Solo Porque Es Un Pecado Que Se Cometió Desde El Principio Sino Porque También Conlleva O Tiene Como Consecuencia O Como Resultado Una Cantidad De Pecados Y De Todos Los Pecados Que Se Cometen Cuando Tú Dejas Sentar Idolatría A Tu Corazón Y Sacas A Dios Del Primer Lugar Mire Todo En Donde Puedes Caer Por Eso Estimada Iglesia Así Sea Como Sea No Te Bajes De La Barca Así Sea Como Sea No Te Vayas No Te Vayas No Saques A Cristo De Tu Vida No Lo Saquemos Jamás El Debe Ser El Primero Y El Último El Debe Ser El Centro El Debe Ser El Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Señor Alabanzas Al Señor Sabe Algo Porque Es Un Pecado Tan Grave La Idolatría Porque Más Que Afectar A Dios Afecta Es Al Ser Humano Idólatra Será Que Dios Pide La Adoración De Su Iglesia Y Que No Adoremos A Otros Dioses Porque Él Necesita Nuestra Adoración No Hermano Por Favor Él Tiene Adoradores Por Excelencia En El Cielo Ángeles Arcángeles Querubines Y Serafines Que Lo Adoran A La Perfección Ellos Son Artistas Por Excelencia Músicos Por Excelencia Hay Una Corte Celestial Que Lo Adora Será Que Dios Pide Adoración Y Que No Adoremos A Otro Dios Porque Él Está Hoy Bajado De Nota Porque Está Con Depresión No No Él No Sufre De Eso Será Porque Tiene Problemas De Autoestima O Porque Le Afecta A Él Que Y Se Siente Triste Porque No Lo Estamos Adorando No 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 Bájese De Esa Nube Iglesia Eso No Es Así Dios Aborrece El Pecado De De La Idolatría Pero Él No Le Hace Nada Ese Pecado Él Sigue Siendo Dios Si Usted Y Yo No Lo Adoramos Él Sigue Siendo El Solo Soberano Él Sigue Siendo El Todopoderoso Sabe Porque Él Aborrece La Idolatría No Porque Le Haga Daño A Él Sino Porque Nos Hace Daño Es A Nos Nos Degrada Como Seres Humanos Nos Degrada Como La Máxima Creación De Dios Adorados Objetos Y Cosas Hechas Por Manos Humanas O Adorar A Personas Igual O Peor Que Nosotros Adorar Animales Hermano Eso Baja Baja La La Dignidad Que Dios Nos Dio Como Su Máxima Creación Y Baja Nuestra Imagen De Dios A Un Objeto Y Nos Convierte A Nosotros En Adoradores De Ese Objeto O De Esa Persona Y Regidos Por Los Principios Morales Y La Norma De Vida Que Está Determinando Un Palo O Una Vitela O Una Persona O Un Animal Por Por Es Que Dios Aborrece El Pecado De La Idolatría No Porque Le Haga Daño A Él Es Que Nos Hace Daño Es A Nosotros Aleluya Aleluya Yo quisiera Que me Permitieran El 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 Punto 6 Y Dejamos Los Otros Para Después ¿Por Que La Idolatría Es Un Pecado Tan Grave Levítico 26 30 Lo Dice Levítico 26 30 Dice Destruiré Vuestros Lugares Altos Y Derribaré Vuestras Imágenes Y Pondré Vuestros Cuerpos Muertos Sobre Los Cuerpos Muertos De Vuestros Ídolos Y Mi Alma Os Abominará ¿Sabe Por qué Es grave Porque Es Abominación A Jehová La Idolatría Deuteronomio 27 15 Dice Maldito El Hombre Que Hicier Escultura O Imagen De Fundición Abominación A Jehová Eso Es Abominación 29 17 Y Habéis Visto Sus Abominaciones Y sus Ídolos De Madera Y Piedra De Plata Y Oro Que Tienen Consigo 32 16 Dice Le Despertaron A celos Con los Dioses Ajenos Lo Provocaron A ira Con Abominaciones Sabe 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 Entre La Lista De Pecados Hay Unos Que Son Más Abominables Para Dios Y Entre Ellos Está La Idolatría Que Es Abominación Que Quiere Decir Abominación En Un Dicionario Normal Dice Que Viene Del Verbo Abominar Que Significa Condenar Y Maldecir A Alguien O Algo Por Considerarlo Malo Perjudicial Según El Dicionario De La Real Academia Española Abominación Es Algo Que Desagrada Profundamente Eso Es Abominación Algo Que Desagrada Profundamente Pero Vamos A Mirar El Uso Que La Biblia Le Da A Este Término Al Término De Abominación Para Saber Realmente Qué Quiere Decir Que Es Lo Que Dios Quiere Decir Que Es Abominación La Idolatría Levítico 18 25 Vea Lo Que Dice Vayan Siguiendome Allí Y la Tierra Fue Contaminada Y yo Visite Su Maldad Sobre Ella Y la Tierra Vomitó Sus Moradores Guardad Pues Vosotros Mis Estatutos Y Mis Ordenanzas Y no Hagáis Ninguna De Estas Abominaciones Ni El Natural Ni El Extranjero Que Mora En Vosotros Entre Vosotros Porque Todas Estas Abominaciones Hicieron Los Hombres De Aquella Tierra Que Fueron Antes De Vosotros Y La Tierra Fue Contaminada No Sea Que La Tierra Os Vomite Por Haberla Contaminado Como Vomitó A la Nación Que La Habitó Antes De Vosotros Porque Cualquiera Que Hiciera Alguna De Todas Estas Abominaciones Las Personas Que Las Hicieren Serán Cortadas De Entre Su Pueblo Guardad Pues Mi Ordenanza No Haciendo Las Costumbres Abominables Que Praticaron Antes De Vosotros Y No Os Contamine En Ellas Yo Jehová Vuestro Dios Ya Está Viendo Que Esa Abominación Levítico 7 21 Lo Dice Además La Persona Que Tocara Alguna Cosa Inmunda Inmundicia De Hombre O Animal Inmundo O Cualquiera Abominación Inmunda Y Comiere La Carne Del Sacrificio De Paz El Cual Es De Jehová Aquella Persona Será Cortada De Entre Su Pueblo Job 7 5 También La Dice Job Para Que Entendamos Que Es Abominación Mi Carne Está Vestida De Gusanos Y De Costras De Polvo Mi Piel Hendida Y Abominable Cual Es El Uso Que La Biblia Le Da La Palabra Abominación Asquerosidad Porquería Que Produce Náuseas Que Produce Asco Alguien Para Que La Tengamos En Cuenta Y Nos Acordemos Abominación Es Abomitación Lo Que Produce Vómito Lo Que Produce Náuseas Asco En Otras Palabras Iglesia La Idolatría Es Un Pecado Muy Grave Contra Dios Porque Le Produce Náuseas Y Asco A Dios Todo Pecado Le Produce Repulso A Nuestro Dios Pero Porque La Idolatría Le Produce Aún Más Repulso A Dios Le Voy a Explicar Por Que Vea Todo Pecado En El Ser Humano Trae Dos Consecuencias Directas La Primera Es La Muerte En El Sentido De La Separación Entre Dios Y El Ser Humano En Otras Palabras Nos Desconecta De Dios El Pecado Y A Través De Esa Conexión Venían Dos Cosas Primero Información Y Venía Vida Para 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 Ser Humano Pero Desde Que Peca Como Se Dice Empieza A Ser Mortal Y Pierde La Comunicación Con Dios Pero La Segunda Consecuencia Del Pecado En El Ser Humano Es Que Abre Puertas Para Que Ese Cuerpo Vacío Del Espíritu De Dios Por El Pecado Quede Libre Para Que Entren Otros Espíritus A Morar En Ese Cuerpo En Ese Corazón Vacío Afectado Entonces Viene A Afectar Nuestro Espíritu Que Está Lejos De Dios Todo Pecado Inicia Por Los Insumos Que Recibimos Del Medio Por Nuestros Sentidos Luego Llegan A Nuestros Pensamientos Esos Pensamientos Se Vuelven Acciones Esas Acciones Se Vuelven Tendencias Y Esas Tendencias Luego Se Convierten En Nuestro Pero Que Pasa Con El Pecado De La Idolatría Que No Solo Llega A A Afectar El Espíritu Del Hombre Sino Que Es Un Pecado Que Comete El Mismo Espíritu Que No Solo Abre La Puerta Del Corazón Sino Que No Necesita Hacer Ningún Proceso En Nosotros Sino Que De Una Vez Va Para Dentro De Nuestro Espíritu No Solo Abre Una Puerta Como Los Demás Pecados Para Espíritus Malos Sino Que Es Una Invitación A Entrar A Los Espíritus Malos En Una Puerta Abierta Puede Que Alguien Pueda Entrar Pero La Idolatría Ni Siquiera La Puerta Abierta Solamente Sino Es La Invitación Directa A Entrar A Todo Espíritu Malo Por Eso La Idolatría De Alguna Manera Es Sustentada Por El Diablo Y Sus Demonios Y Por Eso Está Tan Relacionada Con La Hechicería La Santería La Magia Negra Y Todo Eso Porque Va De La Mano Con El Diablo Y Sus Demonios Por Eso Los Supuestos Milagros Que Dice La Gente Que Recibieron De Sus Ídolos El Diablo Sustentando La Mentira Aleluya Por Eso Es Que La Idolatría Es El Pecado Que A Dios Le Produce Vómito Asco A Vomitación Porque Afecta Directamente Nuestro Espíritu Y Hace Contristar Al Espíritu Santo Que Debe De Permanecer En Nuestro Espíritu Y Lo Que Hace Es Alejarlo De Nosotros Para Dar La Entrada A Los Espíritus Malos Debemos De Cuidarnos De La Idolatría Porque Es Como Sacar A Dios Del Corazón Porque Le Quitamos Su Primer Lugar Y Él Es El Primero O No Puede Estar Allí Así De Sencillo O Él Es El Primero O No Está Entonces Si Usted Lo Saca Por La Idolatría Sea Cual Sea Deja La Puerta Abierta Y No Solo Abierta Sino La Invitación Para Que Entren Espíritus Malos Por Eso Hijitos Míos Guardado De Los Ídolos Iglesia Amada De Terrón Colorado Por Favor Huid De La Idolatría Y Huid De La Idolatría Alabanzas A Jesús Huid De La Idolatría Huid De La Idolatría No 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 Necesita Donde Usted Vea Que Hay Idolatría Corra Corra De Ella Pero No Permitamos Que Nuestro Corazón Quede Vacío De La Presencia De Dios Y Sea Esa Casa Vacía Y Sola Que El Enemigo Diga Ay Vamos Más Y Vamos A Entrar Y Vamos A Tomar Posesión De Esa Persona Estimada Iglesia Nosotros Tenemos Un Huesped Maravilloso En Nuestro Corazón Que Se Llama Jesús De Nazaret El Único Que Tiene Que Estar En Nuestra Vida El Único Dios Que Se Merece La Gloria La Honra Y La Alabanza Porque No Te Ubicas De Pie Por Favor Y Le Damos Un A A A Y Lo Adoramos A Él Como Él Se Lo Merece Alabanzas A Él Alabanzas A Él Cuídate Cuídate De La Idolatría No Le Produzcamos Nauces A Dios Sino Que Nuestra Adoración Sea Olor Fragante A Su Presencia Alabanzas A Él Alabanzas A Él Y Los Invito Para La Próxima Enseñanza Porque Esto Se Pone Aún Más Interesante Nos Quedaron Faltando Cuatro Punticos Y Uno Más Para Que Nos Demos Cuenta Porque Es Tan Delicado La Idolatría Pero Vamos Masticándonos Este Este Platico Que Hoy Dios Nos Ha Dado Y Vamos Revisando El Corazón En Esta Noche Porque No Nos Hacemos Un Examen En Esta Noche Si Si Ya Dejaste La Vitela Cuando Te Tregaste A Cristo Botaste Todos Esos Crucifijos Botaste Todas Esas Vírgenes Si Ya Pero La Demás Idolatría Hay 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 Perdone Que Le Diga Esto Para Terminar Hay Gente Que Idolatra Un Pastor Ay No Hay Como Ese Pastor No Desde Que Él No Este No Eso No Es Lo Mismo Idolatría Hay Gente Siguiendo Pastores A Donde Se Tras Se Van Con Ellos Eso Es Idolatría Por Favor Que Pena Decírselos Pero Es Idolatría El Día Que Estos Servidores Vayan Déjenos Ir Ya Nos Vamos Ya Hicimos Lo Que Teníamos Que Hacer Aquí Reciban El Que Venga Y Sigan Adorando Al Único Dios Aquí Ningún Pastor Merece Nada Nada De Eso Por Favor Porque Hasta Nosotros Hemos Caído O Tal Líder De La Iglesia Es Que Si No Viene Orar Tal Persona Entonces No No siento La Sanidad Idolatría El Único Aquí Que Hace Todas Las Cosas Y Que Se Merece La Gloria Se Llama Jesús Se Llama Jesús Y En Esta Noche Toda La Gloria Toda La Honra Y Toda La Alabanza Sea Para Él Porque No Le Decimos Todo Es De Mi Cristo Por Él Y Para Él Todo Es De Mi Cristo Por Él Y Para Él Todo Es De Mi Cristo Por Él Y Para Él Todo Es De Mi Cristo Por Él Y Para Él A Él Sea La Gloria A Él Sea La Gloria A Él Sea La Gloria Por Por siempre Amé A Él Sea La Gloria A Él Sea La Gloria A Él Sea La Gloria Gloria por siempre, amén. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios. Y sonables sus juicios y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios. Y sonables sus juicios y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de Dios. A ver si a la gloria, a ver si a la gloria. Por siempre, amén. ¿Sientes, hermano? Aleluya. Bueno, hermanos. Aleluya. Gracias a Dios por la palabra. La palabra es verdad. Vea, hermanos. Prestémosle atención a Dios. Dios es único. Hablando de abominación, no hay cosa más abominable que un vómito. Hablemos así. Cuando usted ve que una persona va a trasbocar, usted le abre. Sí. ¿Es así o no es así? Y es algo como vergonzoso uno tener que trasbocar delante de la gente. Usted tiene una mascotica que eso es terrible. Usted tiene una mascotica que la adora. Después vamos a hablar de eso. Y usted pues la acaricia y eso es muy lindo. Son muy, son muy lindos. Pero, ¿qué hace usted cuando la mascotica va a trasbocar? Lo regañamos y bregamos a que no lo haga, ¿cierto? Pero lo que va para afuera, va para afuera. Pero ahí está la risa. El problema del perro no es vomitar. ¿Cuál es el problema del perro después de que vomita? Ver lo que está comiendo, comiendo lo que él mismo vomitió. Es el único animal. Y así está comparada la abominación. Una cosa despreciable. Y si algo es despreciable, es la idolatría. Dios la considera así. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que romper con esto. Nosotros sabemos que Dios es uno. Y uno su nombre. Que solamente él es digno de toda la gloria. Que él merece toda la pleitesía. Aleluya. Que él es el primero. Que él es el último. Que él es el alfa. Que él es la omega. Que él es el principio. Que él es el fin. Y que fuera de él no hay Dios. Entonces, tenemos que romper con esa abominación. Con la idolatría. Está muy bien, hermanos, que prestemos atención a la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Por habernos hablado una vez más. Cada día aprendemos más y más. Qué bueno que pongamos por obra la palabra. Que no quede como un culto más. Sino que quede grabado en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Te damos, bendito Dios. Porque cada día, Señor, nos corriges. Nos enseñas. Nos hablas. Cada día nos muestras, Señor. Cuál es el camino que debemos seguir. Y que cada día, Señor, nuestra vida esté más firme y aferrada a tu presencia. Guárdanos, Señor Jesús, de caer en la idolatría. Y ayúdanos a permanecer fieles a ti en todo tiempo. Y guárdanos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y los amigos, Señor, que en esta noche nos acompañaron, Señor. Que esta palabra, Señor, haya hecho un efecto en sus vidas. Y puedan verte a ti como el único Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y Dios los guarde de regreso a casa.